Buenos días, bienvenidos una jornada más a este primer café en el que les llevaremos brevemente los principales titulares que nos deja la actualidad sobrensana. El periódico La Región abrió sus páginas con una noticia trágica y es que finalmente concluyó la búsqueda de la avioneta de extinción que ya va desaparecida desde el miércoles. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del piloto Santiago Durán en la localidad de Trevinca. Nos lo cuenta Patricia Casteleiro. Hoy en la región seguimos actualizando las causas que envuelven la muerte del piloto Santiago Durán desaparecido el miércoles cuando iba a realizar un traslado desde Monforte a Córdoba en una avioneta. Ahora hay una investigación abierta para estudiar y conocer las causas por las que sufrió este accidente. En la actualidad económica conocimos los datos publicados por la Agencia Tributaria en lo relativo al impuesto de sociedades que nos muestra de manera definitiva el daño que la pandemia causó en el tejido empresarial de la provincia. Las empresas sobrensanas perdieron el 78% de sus beneficios en 2020 con relación a los datos de 2019. Además cerca del 60% declararon pérdidas en el ejercicio. También el periódico recoge las últimas novedades en relación a la elección para la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y también recoge de nuevo las fortalezas que muestra la provincia para optar a esta sede. Fue la que más empresas del sector TIC acogió en el año de la pandemia. Nos lo cuenta Elizabeth Fernández. La carrera por albergar la futura agencia de Inteligencia Artificial continúa con varias novedades en Galicia. Por un lado a Coruña celebró un pleno urgente para solicitar a la Junta que apoye su candidatura. En Santiago el alcalde se reunió con el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que le transmitió que una opción compartida no se vería mal desde el gobierno autonómico e incluso sería lo deseable. Ourense, la gran olvidada del pacto de las ciudades del norte, sigue preparando la propuesta que enviará al nodo de expertos para destacar las fortalezas de la ciudad. Nuestro compañero Sergio Conde se desplazó ayer hasta Spurense para tantear los ambientes en la segunda jornada del Salón del Automóvil. La gasolina sigue teniendo muchos adeptos en la provincia. Los compradores que se acercaron ayer al Salón del Automóvil aseguran que todavía optan por motorizaciones convencionales en lugar de híbridas o eléctricas, argumentando principalmente la falta de infraestructura para los vehículos eléctricos en la provincia. Además, también aseguran que optarán por coches de ocasión argumentando los menores tiempos de entrega que un vehículo nuevo. En la actualidad nacional, Nadia Calviño carga contra las enmiendas a la totalidad realizadas sobre los presupuestos generales del Estado y afirma que estas cuentas son las que necesita el país. El periódico se hace eco también de las últimas novedades en materia internacional y en este caso se traslada hasta el Reino Unido, donde el partido conservador Los Tories están en la búsqueda de un nuevo líder tras la dimisión de la primera ministra, Listras. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegirnos y no dejen de visitar la página web para estar actualizados.